Me cansé con una chica mucho más joven que yo Esa galera muy bonita y de cuerpo y cantador Soy un hombre retirado, jubilado y sin billetes Yo tengo 90 años y jefe las tiene 20 La llevé una pizzería y pedimos pa' llevar Y puse sobre mi carro la pizzería y por viento Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizzería y por viento Y me fui pa'l otro lado, a mi novia abrí la puerta Bueno, en el momento que iba abriendo la puerta a la mamá de mi novia Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, 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 la pizzería y yo le respondí Ahí le ves en cuanto 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 Vamos, chingale, te lo ganas Y puse sobre mi carro la pizzería y por viento Fui para el otro lado, a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pista y por mientras me fui para el otro lado A mi novia abrí la puerta Bueno, en el momento que le iba a dar la puerta en el carro a mi novia Hubo unos señores que se encontraban en un segundo piso y me gritaban ¡Señor! ¡Señor! ¡La pista! ¡La pista! ¡La pista! ¡Señor! ¡La pista! 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 ¡L-de Giovanni! ¡Calo, sauces! Ahí está.